Miren, colegancia, aquí me encontré, colegancia, mire, a Don Mati, Don Chema 2, aquí, ahora lo agarramos ahora sí con su trailer, para que vean que las cosas buenas suceden por algo, nomás que dice, dice que está sucio, pero ya sabemos que vine de Denver, digo que no es agüite, no, pero mira, el palomo ya se me empolvó, así que no hay bronca, pero aquí estamos con Don Mati, vamos a ver qué onda, no, a ver si lo seguimos un poquito. Buenas tardes, buenas tardes, colegancia, ¿cómo andamos? Ya saben de quién es este mamalón, aquí tenemos una primicia, no, el mamalón junto con el palomo, mira, aquí andan uno, dos, aquí para darle otra primicia, con el buen Don Mati, Chema Martínez, no, dos, ¿cómo andamos? ¿qué dice? Queridos chabuelos, ¿qué tal auditorio? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, hay un cordial otro saludote para todo mi auditorio, y en especial para todos los youtuberos, al Quique, Ulises el Zorro, Robano Zorno, Aquelo, pues por qué no, también a Alex el Derry, y al señor Sergio Vendez Chazam, y en especial a Paco Channel, aquí de parte de su servilleta, Don Chema II, y pues aquí nos encontramos chabuelos, en esta ocasión, aquí en Caipos, Oklahoma, aquí estamos esperando que nos den el remolque, un ratito más y se hace ahí el tiro, y pues qué más les puedo decir Rosa, que gracias a todos mis seguidores, por suscribirse y por comentar, y pues aquí estamos, este, una vez más aquí, en vivo al aire y a todo color, este, y es todo lo que puedo ofrecer chabuelos, chabuelones, y si que está haciendo aire, bastante aire, bastante aire, la moto recuerdo, pero bueno, ahí se va, un saludito para Jaime Jarauta, y en especial también, como de nuevo, uno de los especiales, en este paquete, para Jaime Jarauta, un suscriptor español, cordiales Jaime, aquí en parte de tu servilleta, aquí nos encontramos ahorita con el tremendo Paco Channel, aquí en vivo, en directo de todo color, chabuelones, ya llegué, ya llegué a los 5 diamantes, aquí estamos, el mamalón y el palomo, espero que les guste este video, y ahí llevo Kike, Ulises, Kelo, el distinto de 305, y ahora, con Chema, Chema 2, de que después, después, nos van a hacer de querer, así que, ahí les dejamos este pequeño video, porque está haciendo mucho aire, y no sé si se va a escuchar, gracias chabuelones, estamos raza, a la próxima. Aquí andamos, chabuelones, aquí andamos, está esperando a Don Mati Martínez, Don Chema, a que salga, ¿no?, para tomarle un poquito de video, ahora sí que, al mamalón, ahí está Jaime, te mando saludos, ¿eh?, te mando saludos, Jaime Jarauta, ¿eh?, nomás está esperando hasta que se arranque, para tomarle un poquito de video, ¿no?, porque hace rato está haciendo mucho aire, mucho, 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 y pues, a ver si, para que lo miren de manera, ¿no?, el mamalón, con Don Chema, ¿no?, para que lo bachen, ahí está ahí, está ahí, haciendo sus, checando, ¿no?, checando sus mangueras, las llantas, los ejes, así que, ahorita lo van a mirar de movimiento, ¿no?, cuéntame la carita, vamos a esperar, para que, el otro video, no sé, la verdad, no lo he escuchado, pero, mucho aire, mucho, mucho, mucho aire, y ahora sí que, pues, aquí están, ¿no?, ya, gracias a Dios, pues, conozco al compa Kikirushio, al compa Kelo, al compa Ulises, este, al compa Víctor, al Bichita 305, y ahora aquí a Domati, ¿no?, y espero llegar para el jueves, creo que voy a llegar a lo que me están diciendo de mi trailer, ¿no?, porque mi tirada es mañana, pero me dicen que hasta el miércoles me toca, le dije, no, no te preocupes, a cabo, pues, ahorita ya nos parqueamos en un lugar seguro, y ahora sí, ¿no?, vámonos por las, por las Tecate, se me hace que no es Tecate, pero modelo sí hay, o Pacífico, ¿no?, así que, atemos todo el día libre de hoy, y mañana, todo el día, atemos dos días libres, ah, ok, espéreme, vamos a mirar, Domati, Don Chema 2, Don Chema 2, Don Chema 2, vamos, vamos a mirarlo en maniobras, vamos a ver, ¿quién nos va a enseñar?, ah, que le va a dar para acá, eh, vamos a ver, vamos a ver, que salga, no se quiere mover el, el chaval en este, no, pero vamos a ver, ¿qué onda?, vamos a tener que movernos a lo mejor, porque, ah, sí se la va a entrar del lado ciego, creo, ahí, ahí está, maniobrando, Domati, eh, eh, maniobrando, para que no digan que, para que no digan que son inventos, no, ahí está, de una, de una, de una, eh, no que no, ahí está, como dice él, ahí están los choferes gabachos, ahí están los, al estilo gabacho de escuelita, como dice, don Chema, no, vamos a seguirlo, ya que va para allá, no, aprovechar que tenemos la provincia, no, ahí está, nos mandó saludos, así que, vamos a ver, y ya me quedo atrás, este, pero bueno, ahorita lo seguimos, a don, a don Chema, no, F. Flores, de Dumas, Tejas, dice, nos llama que le tira, que, que le hace como ciertas personas, que, me estaba comentando, que hay una personita, no, que se la tira de muy, muy, y hace los videos, no, se sale, y nomás, nomás le regresan, nomás le regresan, ahora sí que al video, no, que para que digan, que se aventó una vuelta, en U, digo, perdón, un lado ciego, no, de una, pero dice, que ya los torsió, no, que esa, hoy nomás, como la ves, hasta con los videos, se engañan, que se avientan, el lado ciego, pero salen de enfrente, y nomás lo regresan, como la ves, como la ves, no, pues sí que está cabrón, sí que está cañón, nomás que este troquecito, ya no la, ya, nos va a regar, tomarle las maniobras, a don Chema, porque yo quería meter más atrás, para, ahora sí que para tomarle, no, el videíto, pero bueno, no, vamos a ver qué pasa, qué sucede, ahí aguantenme las carnitas, aquí andamos correteando, a don Chema, no, aquí comimos correteando, vamos a ver, a ver si a chance, porque este, va muy lento, va muy lento, vamos a ver si lo alcanzamos, no, para hacerle unas tomas, unas tomas de movimiento, no, vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo, vamos sobre el mamalón, vamos sobre el mamalón, vamos a rebasar el mamalón, vamos a ir a rebasarlo, como le ven con el mamalón, un poco sucio, dice no, pero pues, es entendible, viene allá de la nieve, de Denver, ahí está Ira, ahí está mandándole saludos, ahí está Ira, da gusto muchachos, les comento, muy buena onda, les comento, muy buena, muy linda persona, muy buena este chavalón, otra vez, como le digo, da gusto, toparse con este tipo de colega, que se puede conversar, se puede agarrar cura, buena onda, ahí me lo tope, y nomás esperé que hablara, para saber si era o no era, que me golpeara, no, pero no, buena onda, buena onda, aquí seguimos, ahí viene el mamalón, Jaime, ahí viene el mamalón, vamos a checarlo, para que salga su vidillito, ahí está el mamalón, completito, en maniobras, en maniobras, al lado del palomo, más que el palomo, ya no traela, traela, vamos a ver como se mira, ahí está el palomo, ahí está el mamalón y el palomo, así como estuvo el palomo, con el white horse, ahí está, ahí puro cañón pistola, a gusto, mamalón, te damos pendiente, ¡Gracias!